También hubo unos días donde humillaron a Paola para que la vieran con otros ojos. Además, de romperle el corazón. ¿Por qué brindarías? Gracias por esta tarde tan especial. Gracias por hacerme vivir un día tan bonito. Gracias por ver el video. Espérame tantito. Hey, ¿qué haces? Me pica la nariz. Oye. Dime. ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Oye. ¿Me ves? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Qué bonita pose, ¿eh? A ver, una sonrisita. ¿Ahí? Ajá. ¡Andrés! ¡Shh! ¡Andrés no es chistoso! ¡Shh! Silencio, silencio. Para empezar, Andrés lo contraté yo. ¿Qué creías? ¿Que en verdad se iba a enamorar de ti? No seas ilusa. ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué quiero? Que disfrutes tus fotos en la red, amiga. ¡No! ¡No! ¡Amigain! ¡Amigain, no! ¡Andrés! ¡Andrés, suelta! Le dije que se iba a arrepentir el resto de su hijo. ¡No! ¡No!